Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial, dos hechos que se han dado allá en la entrada a Copam. Gerson Guzmán nos da a conocer de qué se trata, Gerson. Sí, buenas tardes compañeros y a los televidentes que están pendientes. Pues mire, lo que ocurrió en el sector de protección Santa Bárbara, en la cual los vecinos de este sector han dado captura a una persona quien presuntamente habría despojado de un teléfono celular y cierta cantidad de dinero a una fémina en el casco urbano de protección Santa Bárbara. Hasta al verse asaltada por esta persona, pidió asilo a los vecinos del lugar, quienes en una gran turba lograron darle captura ya casi a las afueras del casco urbano de protección a esta persona, quien responde al nombre de Santos Mejías Cortés, de 47 años de edad. Él es residente en el barrio Morazán de la ciudad de la Tragopán y se hacía pajar por vendedor de especias y fue capturado infragante por los vecinos de protección Santa Bárbara, quien lo han entregado a las autoridades.